Los incendios producidos este verano en la comunidad nos obligan a la reflexión. Aún está muy reciente el impacto que supone ver arder casi 12.000 hectáreas en Castro con Trigo. Para contrastar opiniones, llega a Espacio Abierto. Hoy a partir de las 11 de la noche, responsables de la Junta, del Batallón de Emergencias, de la Justicia y de los Forestales, debatirán sobre este problema que ha supuesto solo en 2012 la quema de 34.000 hectáreas. Espacio Abierto se preguntará el porqué de las cosas. Queremos arrojar luz sobre los temas que nos preocupan. Siempre hay gente que sabe mucho más. El reto de Espacio Abierto es intentar encontrar a esos tertulianos que nos expliquen sobre todo por qué suceden las cosas o qué consecuencias nos van a traer. Espacio Abierto será la cita con el debate, la tertulia y el análisis la noche de los jueves.